Hola amigos de Habitat Soluciones, hoy tenemos un programa especial donde vamos a hablar del éxito del Congreso Inmobiliario Costa Rica 2022. Me acompaña Juan Carlos Majano, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces. Bienvenido Juan Carlos, ¿qué tal? Hola Rita, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, un congreso que fue un éxito total, que cumplió todas las expectativas con la que la Cámara lo organizó. Efectivamente, llenó todas las expectativas, de hecho la superó debido a que la audiencia que participó fue más de lo que esperábamos. Fue uno de los congresos que definitivamente marca un precedente en la Cámara, el mejor congreso internacional que la Cámara organiza. Sí, efectivamente Rita, fue un congreso que después de muchos años, más de una década, no organizaron uno de ellos. Fue más de lo que nosotros esperábamos, fue un congreso más que todo internacional. Dos días con un aforo de más de 350 personas y con la participación de expositores de nivel internacional, como fue Tony Hanna. ¿Qué otros expositores nos podrías resaltar, Juan Carlos, que participaron en este congreso? Sí, Rita nos visitó Ramón Riera, de España. Nos visitó también Jordi Ribó, expresidente mundial de FIAPSI. Tuvimos la participación también de Álvaro Boit, que nos visitó de Panamá. Y así tuvimos varios profesionales agentes inmobiliarios que son relevantes en su país en temas y conocimiento en bienes raíces. Uno de los principales objetivos que tenía la Cámara era estrechar las relaciones y practicar networking. Sí, la participación que tuvimos por parte de agentes inmobiliarios, no solamente que están afiliados a la asociación, sino también tuvimos corredores independientes que, con lo que vieron en el congreso, llenaron completamente todas sus expectativas y además tuvimos una participación muy afluyente de franquicias inmobiliarias que están en Costa Rica. Este congreso contó con la participación de importantes patrocinadores, tanto a nivel nacional como internacional, a los que les agradecemos enormemente su apoyo y que hayan sido ese granito de arena que realmente hicieron que este congreso fuera todo un éxito. Sí, yo también les quiero agradecer a todos aquellos que nos apoyaron y los que no tuvieron la oportunidad de ingresar porque ya por un tema de tiempo y logística no pudieron estar con nosotros. Los invitamos a que en el próximo evento que tenga la Cámara, las puertas están bienvenidas. Y si usted es una de las personas que no pudo acompañarnos en este congreso en el mes pasado, lo invitamos a que continúe y siga las redes de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces, desde donde ya se encuentran organizando un congreso de mayor magnitud para su 50 aniversario. Juan Carlos. Sí, para los próximos meses les tendremos buenas noticias. Nuestra asociación cumple medio siglo y lo queremos celebrar en grande. Usted, asociado, usted, corredor inmobiliario, síganos, esté pendiente de nosotros que le traeremos muchas sorpresas. Gracias, Juan Carlos. Continuamos con más de Hábitat Soluciones. Hábitat Soluciones. Continuamos con más de Hábitat Soluciones. Hábitat Soluciones. Hábitat Soluciones. Apliquesiéndose,